El patrimonio del condado de Huevo El pasado humano, el segundo, el tercero, las huellas árabes El cuarto, el medievo a la moderna Bien, también tengo una curiosidad sobre el origen mitológico de Huevo Y antes de comenzar la visita, quiero invitarnos a que lo le hagan Ya lo leí Ya lo leí Bien Ahora pasamos aquí Que la visita se divide en cuatro colores Tenemos la arquitectura religiosa De color De color, de color o de color Como aquí tenemos también En el tema del actor, seguimos en la alza, tenemos en la alza la arquitectura militar, donde tenemos castillos, murallas y torres, como por ejemplo las torres arruinadas, donde en toda la playa, como en Mataracaña, en toda la playa, tenemos una torre arruinada. La torre arruinada está revistida en catorce torres, donde los viviantes se suben a vigilar a los berberos, que son los castillos de los humanos. No, otra de las cosas que se vuelven a vigilar a los humanos. Tenemos también la muralla de Perú, en color marrón. Tenemos la agricultura civil. Dentro de la agricultura civil tenemos molinos, agributos y casas señoriales, como el ayuntamiento de Bollullos del Par del Condado. Tenemos el ayuntamiento, por ejemplo, tenemos una reja de la casa señorial de Rociana del Condado. También tenemos Ilipla, Ilebla, Iñébla, la historia de Iñébla, que es de mi pueblo, 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 que es de mi pueblo. Y la información radio, que es de mi pueblo, que es de mi pueblo Ch übrloя. ¿Por qué se le llamaba Ilipla?, porque todos los que viven en ibla somos iplenses. Aquí hablan todos los orígenes que tiene Niebla Aquí tenemos Niebla, la ciudad roja ¿Por qué se le dice la ciudad roja? Roja por las aguas del río Tinto Es de color roja Como el color de las murallas También tenemos la polvo de Niebla Que en China es donde se inventó la polvo Porque Alfonso X el Sabio La usó por primera vez en Europa con fines bélicos Para activar unos primitivos cañones Muchas gracias por la visita Espero que les haya gustado Y si me necesite, estaré en la puerta Muchas gracias Muchas gracias, señor caballero